También se adhiere a este mes de la mujer la belleza y el glamour que semana a semana presenta las expertas de belleza de peatonal Junín. Este fin de semana vamos a ver las bases de L'Oreal infalibles. ¿Vienen con qué presentaciones? L'Oreal ha renovado su fórmula de infalible, como lo dice, son bases de 24 horas de duración que ahora agregaron ácido hialurónico y filtro solar. ¿Quién quiere una textura cremosa? La textura de las bases es sin efecto máscara, control de brillos, acabado ligeramente empolvado y tiene una alta cobertura. ¿Quiénes no quieren maquillarse seguramente sí o sí tienen que ocupar esto? Sí, también vienen de diferentes, vienen en textura fluida y textura polvo. Para personas que quieren hacerlo es más sencillo, un toquecito de polvo que ayuda a matificar los brillos de la piel. Y sobre todo borra las imperfecciones. Claro, eso es efecto piel desnuda, te deja un look perfecto, de larga duración, 24 horas de hidratación y confort, cobertura mate perfecta, sin imperfecciones, sin sensación de maquillaje, porque vos lo valés. Y seguramente en próximos programas ya vamos a ir viendo los looks de L'Oreal. Sí, van a estar ingresando los looks de otoño e invierno, así que esperamos a todas las clientas que quieran acercar a conocerlos. ¿Y estás vos para asesorar? Sí, estoy yo y están todas las chicas de Peatonal Junín.